Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 13 minutos, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Y vamos a retomar un tema que ya hace algunos días tratábamos acá en nuestro programa, que tiene que ver con objeciones planteadas por estaciones de servicio en cuanto al tema de los cobros, Nico. Sí, porque la decisión de un grupo de estacioneros de Maldonado de dejar aceptar pagos con tarjetas volvió a poner arriba de la mesa el tema de los montos que cobran las empresas y bancos por dar este servicio. La medida no fue acompañada por la Unión de Vendedores de Nafta, la UMBENU, que si bien reconoce el problema no ha estado dispuesta a tomar una decisión tan drástica. Vamos a tratar de entender la situación. Ya estuvimos conversando con un vocero de los representantes de las estaciones de servicio de Maldonado. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, de la UMBENU, Daniel Añón. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días y es un placer estar acá. Hace tiempo que no volvía. Bien, gracias por estar acá y tratar de echar luz sobre el asunto. Antes que nada, como raconto, en su momento se había manejado la posibilidad de que en otras partes del país se acompañara la medida de Maldonado. ¿Usted tiene información de si eso efectivamente llegó a ocurrir y está ocurriendo en este momento? Bueno, voy a ser breve con ese tema porque siempre digo que prefiero pasar unas láminas que tengo sobre el tema de los aranceles, pero vamos a dar una opinión sobre el tema de Maldonado. Maldonado no es la primera vez que toma esta medida por el tema de las tarjetas. Sin duda esta ha traído un poco más de cola, un poco más de comentarios, pero sin duda yo voy a decir algo que con esto contesto. Si yo tuviera en Maldonado tomaba la misma medida. Ya los aranceles de las tarjetas han llegado a cierto nivel que muchas de las estaciones de servicio están ahí, haciendo agua. Sin duda yo como presidente no puedo tomar esa medida porque las estaciones de servicios son muy dispares. A ver, brevemente, todo el sur de Montevideo, Colonia, todo lo que está pegado a la costa tiene un alto consumo con tarjeta. Para ser concreto, Montevideo, donde ha venido Italia al sur, anda ante el 70% y el 85% y al norte estamos en un 40%. En todo lado para Colonia, y eso se consume también muchísimo con tarjeta. Y para el este más que nadie, sobre todo en el verano. Ahí yo diría que sí, que la tarjeta hoy está pesando enormemente y puede ser un 50% de las estaciones. Pero después tenemos el litoral, que si no vende con tarjeta, no vende. Porque tienen un descuento muy especial y ahora se acaba de agrandar ese descuento. Y bueno, si no es con la tarjeta, cruzan y cargan del otro lado. Pasaba lo mismo con Brasil, hoy no se está dando ese caso. No sé hasta cuándo va a pasar eso, pero pasa eso. Y el interior, interior, se consume bastante poco porque lo que se consume con gasoil, las grandes compras para el campo y lo que sea, no se pagan con tarjeta, sino que más bien es crédito con lo que se consume. Y por eso el presidente tiene que surcir una cantidad de cosas. Y bueno, igual con todo va a haber una asamblea ahora para el día 27, que no es el único tema de las tarjetas, pero hoy está muy encima de la mesa, se va a tratar y también se van a tratar otros temas que tenemos. Bien, bueno, si le parece... Pasamos a esa lámina que tenemos para ver el tema... Ahí está la primera. Primera. Tarjeta de débito. Acá tenemos los aranceles. Empezamos en enero del 17, que no sé si se puede ver por la pantalla. Ahí abajo, ahí abajo a la izquierda dice enero del 17. Enero del 17. No, fijemos en el número porque son 600 mil millones de pesos en transacciones, o sea, de venta de litros, ¿no? Pero miremos el crecimiento que tenemos a junio... Del 22. A enero del 21. ¿Está claro? El final de la línea roja sería. Sí, termina en enero del 21. Termina en enero del 21. Ese fue el crecimiento en cuatro años. Ese fue el crecimiento en cuatro años, que casi que se triplica. De la cantidad de ventas que se hacían con tarjeta de... Creo que ahora anda casi un poquito más del 3,5 y lo vamos a ver ahora. No es el aumento del arancel, porque podría el título que tiene... No, no es el aumento del arancel. Es el uso de la tarjeta de débito. Es el uso de la tarjeta de débito. Para que quede claro, ahora vamos a ver el costo del arancel. O sea que el uso de la tarjeta va subiendo. Va subiendo, enormemente. Sí. Bueno, también digamos que en esa época fue impulsado por el gobierno anterior a tal punto que las estaciones de servicio de 0 a 6 solamente tenían que aceptar tarjetas. Por un tema de seguridad. Exacto. ¿Eso no fue un pedido también de la Unbenu, pero el tema de la seguridad? Esa media. Porque ahí, por ejemplo, la conversación que tenía con Martín Balcorva, el ex coordinador de la Incusión Financiera, él sostiene que en realidad fue un reclamo desde la Unbenu para buscar medidas que... No quisiera mezclar para no salir de esto, pero fue algo parecido, porque teníamos una paramétrica que reconocía los costos. Entonces, si subía el consumo con tarjeta, tendría que subir el costo, pero después nos congelaron todo y marchamos con todo. Pero eso no lo mezclemos. Sigamos con el débito, pasemos a la que sigue. Gracias. Acá vemos la evolución del impacto económico, que este es el que nos trae a consecuencia. En enero del 17, el costo por la tarjeta de débito en las estaciones era de 8.400 millones de pesos. En enero del 21, este costo pasó a ser de 21 millones de pesos. O sea, casi tres veces más también. Y mírelo, en el último año, por el aumento de precios de los combustibles, este costo en abril del 2022 subió casi 30.000 millones de pesos. Ahora este mes. Eso es lo que ustedes están, digamos, pagando de aranceles a las tarjetas de crédito. Eso es lo que están pagando las tarjetas. Esto es de débito, ¿no? Esto es de débito solo. Esto es de débito solo, que casi lo mismo, un poco menos, creo que es el 40%, es lo de crédito. Pero hay que ver muy claramente este último año. Vamos a leer acá atrás. Que pase, si me pueden pasar la siguiente. Podemos ver, por lo menos, escrito. Bueno, pasaron la lámina, que está separada. Pero yo les voy a decir, desde enero del 21 hasta abril del 22, el precio del combustible en promedio subió 39,74. O sea, un ingreso bruto para el sistema financiero casi de un 40% más. En un año. Un poquito más de un año. Un poquito más de un año. Yo creo que esto no haya sido ideal del gobierno, por supuesto. Estoy convencido de que no. Nadie ha tenido un aumento de sus ingresos, un 40%. Recién estábamos hablando acá que hay que recuperar el salario y que un 2%, que un 3%. Acá los bancos en un año se llevaron un 40% más de lo que estaban recaudando. Y esa plata no salió ni de los usuarios, ni salió del gobierno, salió de los bolsillos de los estacionarios. ¿Y esto se aumenta mes a mes y se hace de forma arbitraria? O sea, a ustedes les llega un... No, a nosotros no nos sube el arancel. Lo que pasa es que sube el precio y el porcentaje que se cobra del arancel es sobre el precio. Subió un 40% el precio del combustible. O sea que se mantiene el mismo arancel, pero por el aumento del combustible... Subió un 40% el arancel, en monto. Entonces, para ustedes lo que se debería hacer es reducir el arancel directamente, porque el combustible va a seguir aumentando. Sí, claro. Tenemos que reducir, pero rápidamente el arancel. En cambio, el margen de bonificación, 11,20, me gustaría volver, ahí está. Lo vemos ahí, la roja o violeta, no sé qué color es, roja no es. Violeta, es lila. Es lila. Ese es el aumento que tuvimos de nuestro margen, que es por IPC que aumenta. Y ahí tienen el aumento de lo que es el arancel o la suba de precio, que corre de la misma manera. O sea, porque el precio subió 40 y el arancel subió 40%. Por esta característica, por ser un negocio regulado... El arancel se mantiene, lo que sube es lo que recaudan por el arancel al subir 40% de la venta. Claro, pero es un 40% que nos sacaron de plata del bolsillo. Claro, el tema es que no se ajustan las dos cosas de la misma manera. Ahí está, capaz que eso es lo difícil de comprender. No creo que sea tan difícil, yo te soy el caso. Vos cobras hoy 100.000 pesos, pasó un año, y por un arancel que te cobran, X que sea y que se ajusta de acuerdo al precio, porque va sobre el precio, llegó a fin de mes y te sacan 140 de IRPF, por decirlo, ganás mucha plata. Te sacan 140. Esto es lo que pasa. Yo lo puedo decir en mi estación de servicio. Ha pasado de 100 a 110, a 120, a 130, y a 140.000 pesos por mes. Y la mía es una estación chica. No quiero saber estaciones que venden 400 o 500.000 litros, las cuales pierden 10.000 pesos por día, que son unos 300 y algunos mucho más plata. Entonces no puede ser que un medio de pago, un medio de pago esté ganando, igual o más, que acá lo vamos a ver, en la próxima, si me pueden poner, la próxima lámina, que es una tortita que tenemos, con la tarjeta de crédito y con la tarjeta de débito. Eso que está ahí viene a ser el margen nuestro, la torta. El margen nuestro, no tengo por qué ocultarlo, porque muchos dicen, uy, ganan mucho. El problema en este país es que todo sale muy caro, todo, lamentablemente. El 50% de nuestro margen, el verde, es salario y leyes sociales. El salario, por ejemplo, que a veces se habla, dice, ah, pero ustedes ganan mucho. El salario de los empleados nuestros, por suerte, y no es mucha plata, está aproximadamente que gana menos mil dólares mensuales. Con respecto a la región, el que le sigue es Chile, con 600 dólares. Los desmanos superan los 300, 400 dólares. ¿Estamos hablando de los trabajadores de las estaciones? De los trabajadores de las estaciones de servicio que venden combustible, los playeros, los pisteros, llámenles como quieran. ¿Eso es nominal, Añón? No, eso es con leyes sociales. Eso es con leyes sociales. Con las leyes sociales. Poco más de 40 mil pesos uruguayos estamos hablando. Sí, que en realidad después los pisteros hay que subirle, como es el tema de la propina, que es bastante importante, se sacan bastante más. Pero no importa, dejémoslo a la propina. Es el 50%. Ese 19% que tenemos acá es lo que es, digamos, el porcentaje que se lleva la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Y en el otro, el 16%, es la de débito. ¿Por qué no atacamos la tarjeta de crédito? ¿Por qué no se habla? Porque nosotros reconocemos que los bancos financian, ponen plata, de repente le dan... O sea, hay un trabajo y hay una inversión. Pero la tarjeta de débito es un traspaso. Vos cargaste, Leonardo, o vos cargaste, Nicolás. Cargaste, pum, miraste y en la cuenta no lo tenés, y a las 24 horas lo tengo en la cuenta si cargaste en mi estación. Cargar que mejor así se me viene algo para mí. Y bueno... Es un servicio. Es un servicio. Algo tiene que ganar, no me cabe duda que no, pero que está ganando demasiado en este tema. Porque casa gana casi que lo mismo por la tarjeta de crédito. Es el 1,05 más IVA, que es el 1,28, porque no descontamos el IVA. O sea, en la de débito es el 1,28. Y en la de crédito estamos en el 1,52. En una, si muestran de vuelta la torta y ya la terminamos, no la sacamos más, no la ponemos más, quiero entrar en la parte gris, que a veces puede marear qué es la parte gris. Pero perdón para puntualizar. Cuando uno compra mil pesos de nafta en la estación con una tarjeta de débito, el 1,05 va para el banco. Sí. Es así, ese es el porcentaje que se lleva. No es todo el total para el banco, el banco después reparte con el sello que se lleva, pero la parte gorda se la lleva al banco. Va para el sistema financiero. Va para el sistema financiero. Perfectamente. El 34% no lo abrimos, está la ganancia nuestra y todo el resto de los costos. ¿Qué son todo el resto de los costos? Es por supuesto la luz, son los impuestos, los alquiler de los POS, el papel para los POS, todas las habilitaciones municipales que se hacen todos los años por tanques, surtidores. No quiero ni hablar. El LATU que calibra todos los costos. ¿Qué varía? Yo lo pondría en la mitad. Depende, varía, de los litros que venda cada estación de servicio. Ese puede ser 16% el margen que gana el dueño de la estación, puede ser 18, puede ser 17, puede ser 14. En algunos casos, gana más el sistema financiero, los bancos, que es lo que gana el dueño de la estación. Hoy yo diría que en un 50% de las estaciones de servicio, lamentablemente. Por eso es que se hace necesario que, hoy acá recién se hablaba del Banco Central, tomes medidas en este asunto. Algo tiene que tomar. Porque yo no le estoy pidiendo a nadie que gane menos, porque no soy quién. Pero hay un arancel que ha subido 40% en un año, y no puede ser. Realmente no puede ser porque va en detrimento de un negocio que ya se hace muy difícil. Vamos a llegar a un momento que la única solución es sacar empleado, cosa que no queremos. Pero que hay que tomar medidas, hay que tomarlas drásticamente, rápidamente. Lo que pasa es que si el costo del arancel está atado al aumento del combustible, siempre va a pasar lo mismo. En estos momentos es grave. Nosotros, a ver, hemos visto, sobre todo quien habla, que tiene la suerte de ser el secretario general para toda Latinoamérica del tema combustible, fui nombrado hace pocos meses, y viajo por casi todos lados. En muchos lados está como acá, con el porcentaje sobre el precio de venta. Pero no tienen para nada el consumo que tenemos nosotros en las estaciones, que se ha acostumbrado con esto que nació en el año 2017, llamada inclusión financiera, que se hizo muy fuerte, sobre todo en las estaciones de servicio. Pero hay otros países, y el primero del mundo, Estados Unidos, que es el país de la libertad, y el país de menos impuestos en el combustible. Yo, lamentablemente, no traje ninguna foto, pero tienen los carteles con precio cash y precio con car credit. O sea, el que quiere comprar con crédito sale como 2% más car. ¿Esa sería una alternativa para ustedes? Ese puede ser una alternativa, que pague el cliente si quiere consumir con la tarjeta, esa puede ser una alternativa. La otra alternativa, que el arancel, porque a ver, que quede claro, las estaciones no quieren que la gente siga usando la tarjeta. Lo que queremos es que el arancel de la tarjeta de débito tiene que bajar a menos de la mitad. Menos de la mitad. Que en muchas partes del mundo es menos de la mitad como porcentaje sobre el precio de venta. Bueno, eso es lo que se necesita hoy acá, pero se necesita urgente. Nosotros vamos a tener una asamblea el día 27, en la cual no sé qué es lo que puede pasar. Capaz que se toman medidas, capaz que se plantea la posibilidad de seguir negociando o empezar a negociar en serio, porque el tema de conversar no hemos arreglado nada, sino sentarse en una mesa y buscar soluciones, pero que tienen que ser cuanto antes. ¿No se había acordado un cronograma en 2017 de reducción de los aranceles progresivos? Eso lo dijo Martín Balcora, justamente al observador, con la Unbenu. ¿En qué quedó eso? Lo que pasa es que eso, a ver, eso se acordó un poco menos, Martín lo sabe bien, perdón que digo Martín, pero tengo mucha confianza desde el momento que con este tema estuvimos mucho tiempo conversando, pero era... Bueno, esto es lo máximo que llegamos, luego de conversar una cantidad de cosas. Podemos hacer esto, que arrancamos con el 1, creo que era 1,15 el débito y bajó hasta ahora, hasta el 1,05. Y la idea era llegar al 0,8. A 0,80. A 0,80 con un consumo que si fuera por los pesos, ya llegamos, pero no estaba atado a pesos, estaba atado a litros de Nasta Super, al valor del litro de Nasta Super, que eso no vamos a llegar por la cuenta que hicimos jamás. O sea, lamentablemente, ese acuerdo no... Y aparte ha caído todo ese acuerdo porque desde que se aprobó la LUC, ya se puede cargar de noche con plata, se puede cargar de día, o sea, hoy se puede pagar en la estación de servicio con lo que quieras. Ah, ese es un punto que la verdad lo desconocía o no lo tenía presente. De noche, hoy por hoy, se puede cargar con efectivo cualquier cantidad o algún monto. No, se puede cargar cualquier cantidad. Porque Balcorba justamente ha señalado... Sí, lo escuché. Se preguntaba qué estaba pasando en las estaciones de servicio de Maldonado con esta... que supuestamente no debería estar vendiendo. Usted dice que sí, que ya se puede. Yo no, es que lo diga. Lo consulté al Presidente de la República. Vamos a ser más gráficos. El Presidente, el Secretario, en una reunión, si hoy... No, no, hoy se pueden aceptar la forma de pago que sea. Y lo mismo pasaba con los sueldos. Los sueldos había que pagar con tarjeta y hoy, si querés... No, con los sueldos está clarísimo que es así, cambio con la LUC. No tenía presente que con las estaciones de servicio esa restricción... Eso modificó, eso se modificó todo. ¿Y cómo está siendo el tema? ¿Cómo está siendo el tema, perdón, de seguridad de los trabajadores? Es muy claro. En eso ayer Maldonado lo dijo, yo estuve viendo la versión taquigráfica de lo que se dijo ayer en el Parlamento. O sea, hay unos, como unas, digamos, como los cajeros automáticos pero más pequeñitos... Unas buzoneras. No son buzoneras. Que mucha gente de noche eso lo usaba para cobrar cuando... A ver, pon el billete, ponés 2.000 pesos y te da un tique. Ese tique cargaban nafta en la época en que no se podía agarrar dinero y el pistero lo ponía en la billetera como si fuera dinero. Bueno, eso lo hacen ahora. El mismo pistero que cobran efectivo va y lo va depositando. O es de una empresa pro seguro, es de la competencia, la que sea. ¿Y eso está en todas las estaciones? En todas las que agarraban mucho dinero o agarraban la mitad de dinero. Por supuesto, en el caso mío que no veo la plata, lo único que veo es plástico, no tengo eso porque sale 50.000 pesos por mes. Claro, pero por ejemplo, Pascareta decía que son modas el tema del robar estaciones de servicio como en su momento era robar cajeros, o sea, ¿usted coincide con que son modas o sigue siendo una situación importante para ustedes? Creo que en una época... No sé si llamarle moda. No me animaría a decir que fuera una moda. Pascareta me refiero al representante de Maldonado. Sí, sí, lo conozco. Yo sé que usted, pero para la gente que capaz que no se acuerde. Por las dudas. En el marco de la medida esta que tomaron también, esa fue una cuestión de la función. Pero yo siempre digo una cosa. Por un lado, están esos cajeritos, cajeritos, buzoneras, para poner el dinero que no lo va a tener nada más que el cajero arriba, va a tener el pistero arriba nada más que como para poder dar cambio. Y segundo, yo si tengo que poner en riesgo la vida de un pistero, no la pongo jamás, le pondría un guardia de seguridad, lo que sea, pero primero está que mi negocio funcione. Si mi negocio no funciona, de nada me sirve el tema de seguridad. ¿Y se están fundiendo los estacioneros? Porque en esta discusión dicen, bueno, en realidad los estacioneros, es verdad que, y ahora podemos hablar de eso, de que el cambio en la forma, primero en la cantidad de transacciones, en la forma en la que se le paga el margen de ganancia, digamos, al estacionero, cambió y eso le está generando determinados perjuicios, pero lo que dicen, bueno, en realidad los estacioneros no se están fundiendo. Yo lo que digo es lo siguiente, que sobre el tema combustible, las estaciones de servicio, que estamos arriba del 80% de venta con tarjeta, pagan alquiler, hoy la rentabilidad es muy poca. Yo no digo que nos estemos fundiendo, es muy poca. Realmente, es muy poca y se pueden mostrar números. Yo voy a hacer un caso. Muy poca, ¿cuánto? ¿Más vas a hablar en números? No te lo voy a decir. Bueno, dijo, ¿podemos mostrar números? No, no, voy a mostrar un número de una cosa. Esta que del 50% la torta y el 16% débito, que hay un 34% que lo repartimos en gastos y ganancias, hay casos, y son muchas, estaciones que son propiedad de las distribuidoras, cuando digo las distribuidoras, propiedad de Duxa, de Acción, muy pocas tiene, pero Disa tiene como 30 y pico. Y Ancap tiene 50 y algo. Ancap cobra un alquiler menor, pero igual cobra alrededor del 25%, o sea que fijate, solo el alquiler de ese 34% que queda acá, el 25% iría acá. Pero el caso de Disa o otra compañía, Acción, cobran el 30%. Solamente con el alquiler, decime qué es lo que le queda de ganancia a la estación de servicios. Un punto que usted señalaba que tiene que ver con un cambio que creo que se dio en 2017, donde al estacionario se la pagaba en función de una pared amétrica que le reconocía determinados costos y que cambió ahora y entonces lo que ganan en realidad se va ajustando en función de... Te digo cómo se ajusta. Ahí está. Cuente cómo fue ese cambio y por qué... Te digo lo que fue. Esto estamos hablando de que tenemos que remontar a la época de Sendik como presidente. Llegó un momento que se... Por distintas razones se congeló nuestro margen porque decían que subía mucho de acuerdo a la paramétrica que teníamos. Teníamos una paramétrica que estudiaba una estación tipo. ¿Qué es una estación tipo? Es una estación promedio. La cantidad de litros que se vende dividido a la cantidad de estaciones daba que la estación tipo es una que vende hoy 290.000 litros. Ese es el promedio. Se estudiaba esa estación tipo se iba a las estaciones de servicio tanto más chica como más grande se hacía trabajo con ANCAP que era en ese momento quien regulaba cosa que hoy me alegro que ANCAP sea nada más que parte y no sea juez y parte ahora pasó a ser la UCEA ese es uno de los cambios que creo que ha sido bueno y después ahí se veía cuántos empleados se precisaba cuánto se precisaba de esto cuánto tenía de luz cuánto tenía de gastos de teléfono por las tarjetas cuánto tenía de papel cuánto tenía la alquiler del post todo se veía todo se veía y bueno y ahí después se veía el porcentaje que teníamos por tarjeta lamentablemente ahí se congeló y vamos a hacerlo rápido de ahí para adelante hubieron cambios después se trancó sacaron a Sendik hubo cambio en el directorio y ese directorio cortó todo y lo que vino después fue pasar unos meses con retroactividad unos meses para atrás fue ajustar 65% por IPC y 35% por índice medio salario eso es hoy cada tres meses cada tres meses se ajusta se les congela lo que ganan por litro y se ajusta en base de esas dos variables en la medida que va creciendo el crédito y el débito digamos esos empiezan los aranceles de esos litros que antes no se contaban y ahora sí porque se están vendiendo con tarjeta se empieza a comer ese margen de ganancias totalmente porque aparte no está creo yo contemplado creo no estoy seguro no está contemplado el aumento este de las tarjetas en el IPC para nada el aumento de cobro del arancel me estoy refiriendo ahora usted decía que habló con el presidente de la república ¿había alguna respuesta? no, no, no hablé en su momento por el tema de la LUC estamos hablando en una reunión que no estaba solo el presidente de la república lo que pasa que lo que ha habido es repito porque me parece que es importante no es el aumento del arancel es el aumento del precio de los combustibles pero que no estaba en principio no estaba en el mapa que subieran de esta manera los combustibles no, por supuesto que no por eso yo le dije en un principio yo creo que el gobierno nunca previó ni pensó darle a los bancos un 40% aumento lo que se dio esta circunstancia por el precio del combustible bueno, yo creo que el gobierno tiene que interceder o el banco central que quien es que regula esto buscar una solución a esto porque a ver nadie está diciendo que en la de crédito seguir cobrando nos cuesta una fortuna nos cuesta más que la de débito pero sabemos que es real pero si llevamos el débito a algo razonable seguimos todos contentos seguimos trabajando con tarjetas seguimos trabajando sigue el banco cobrando y ganando buen dinero ahora pero ustedes estarían dispuestos entonces a no o sea a que no se modifique en el caso del crédito pero si que en el débito se les baje el arancel a ustedes directamente si el arancel tiene que bajar al 0.50 o al 0.40 tiene que ser algo drástico que los bancos hasta ahora se han negado por ahora no tuvieron ninguna respuesta ustedes nosotros hemos tenido reuniones y hemos tenido la contestación de que no el arancel en la región o en el resto del continente como es hoy yo estaba hablando de eso te decía que quizás en muchos países tienen un arancel muy parecido pero con ventas que no llegan al 30% con la tarjeta o sea se vende menos con tarjeta pero en donde dice usted en casi todos los países de América no está bien pero hay muchos en los que si hay un uso también extensivo de la tarjeta Chile que vos tuviste por eso me vas a hablar Chile no pero no si está bien no 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 te voy a hablar Chile te voy a hablar Chile porque fui a Chile a estudiar los 7 8 10 días este tema este tema lo fui a estudiar a Chile Chile cobra un precio fijo no sé cuánto cobra arancel un ficto un ficto por transacción no me pregunte cuánto pero es muy bajo y quién lo asume no no cómo lo asume no tiene un recargo del consumidor digamos no no para nada se le debita la estación de servicio pero se le se le debita un ficto muy bajo no es por porque a ver dejemos claro lo siguiente que es lo mismo trasladar un peso que un millón de pesos es el mismo programa que tiene un costo como vos decís que hay gente trabajando tiene que tener ganancias nadie lo discute pero es un ficto en Chile no es tratado el precio de combustible no es tratado el precio de transacciones es un ficto para el que carga mil pesos como para el que carga entonces para que dé claro para cerrar el gran problema me parece infierno lo que usted dice no es que se cobre todo con tarjeta que en realidad eso puede ser hasta una ventaja por el tema seguridad y hasta para el consumidor sea más cómodo sino que acá el gran problema es que se cobra en base al precio del combustible el arancel por parte de los bancos y que eso es lo que va en aumento o sea si hubiera un ficto como usted dice que pasa en otros lugares del mundo pero todo el mundo pagara con tarjeta no les afectaría de igual manera a usted por supuesto si bajamos eso a un ficto que sea hoy el 040 no sé cuánto es yo agarro y hago una asamblea y estoy seguro que todo el mundo acepta muy bien Daniel Añón presidente del Unmenu muchísimas gracias por estas explicaciones por favor gracias buena jornada amigos actualizamos hasta ahora los datos